Música Voy a tratar de acompañarlos y de hacerles un poco ameno esta tarea de difundir el arte y de entender un poco como se trabaja y como se entiende y como es la dinámica de los monólogos gracias por venir a todos, amigos, todos que nos conocen para los que no me conocen, soy Lidia y soy profe de teatro e integro también un grupo de narradoras orales que son las narrativas aquí hay una presente, María Antonia y otras dos que tenemos el gusto de poder transmitir la narración oral bueno, yo escribí un monólogo para una persona que está acá, esta es la foto de mi familia de toda mi familia y hay una señora que tiene un culover blanco para la cual yo hice como un homenaje en parte este monólogo que es mi tía, la única tía que tengo que ha cumplido 101 años les cuento que esta soy yo cuando era una bebé de seis meses y acá cuando era una niña cuando era una niña yo quería ser artista y por suerte pude cumplir con mi objetivo con mi vocación porque soy actriz actriz de cine, teatro, televisión, Netflix integro un elenco teatral rusticana para contarles a ustedes que hicimos unas cuantas obras de teatro cuando yo digo que soy artista quiero también transmitir que los artistas tenemos emociones muy intensas que somos muy pasionales y necesitamos a veces transformar esas emociones transmutarlas entonces una actriz transmuta hace una catarsis actuando un escritor escribe y transmuta escribiendo una bailarina barla una pintora pinta bueno en mi caso les cuento que esta soy yo hoy ¿no? hoy, ahora esa niña cumplió sus sueños pero hoy me veo limitada no no tengo libertad de actuar porque cuando yo necesito trabajar de actriz no me contratan para lo que yo quiero me limitan me ponen su rótulo persona mayor entonces por la edad me ofrecen papeles de abuelita de ama de llaves de bruja y yo considero que con mi talento puedo hacer otros personajes más intensos mujeres más interesantes ¿no? por ejemplo una amante despechada o una viuda negra de esas cazadoras que salen a visualizar su víctima algo intenso pero no consigo que me contraten para esos papeles hace poco fui a hacer un casting conseguí hacer un casting porque viene de Niro a la Argentina para hacer una película aquí con Leonardo DiCaprio entonces me presenté fui me permitieron hacer el casting antes de hacer el casting el señor este del Yankee de Hollywood me explicó que para el personaje que yo fui no, ya estaba no, no que podía hacer el casting pero que era para para abuelito pero claro no es lo mismo ser abuelito con la pan de los palotes que ser abuelito de Leonardo DiCaprio así que me quedé y lo hice ¿para qué lo hice? este señor de Hollywood me dijo que no sabe si voy a quedar que ya me iba a avisar que el cash yo pretendía no porque esos son segundos papeles segundos personajes así que no y que no era la abuelita de DiCaprio sino de De Niro de De Niro le dije pero si De Niro es más viejo que yo señora por favor ubíquese usted ya es anciana y De Niro ¿De Niro qué? De Niro es un galán maduro galán maduro pero si hace algo yo creo que ya hace rato que se le cayeron todos los frutos y me fui ofendida indignada porque me llamó anciana ahora esas etiquetas que nos ponen cuando llegamos a cierta edad no son solo en la ficción cuando hacemos teatro televisión películas pasan la vida real porque si por ejemplo un señor de más de 60 se pone de novio con una chica de 30 ¿qué le decimos? ¡Capo! ¡Viene ahí! ¡Qué viola que sos! ¡Éxitos! y si es una señora de más de 60 que se pone de novio con un chico de 30 ¿qué le decimos? ¡Sos una vieja loca! ¡Sos una vieja degenerada! o no pero no lo decimos y lo pensamos es que el mundo y la sociedad es muy incoherente yo también soy incoherente porque yo me quejo de que me dan papeles de abuelita y cuando me dijeron que era para abuelita me quedé y me tendría que haber ido pero la sociedad es incoherente bueno yo les cuento que tengo el problema que si no tengo trabajo ahora ¿cómo voy a hacer para pagar las deudas? porque yo tomé muchas deudas para hacer este casting fui al esteticista a la cosmiatra al genacio y a la doctora sí fui a mi dentista y le dije mirá tenía un dentista acá feíto un calmillón negrito viejo y digo mirá para los primeros planos de la película queda feo sacame y me lo sacó bueno ese día que estaba anestesiada no podía hablar me fui a mi casa y al otro día cuando lo llamo por teléfono le digo mirá estoy bien pero ese agujerito está muy grande que me quedó y quedó peor que el diente que tenía antes además sin ese dientito no puedo comer así que te voy a pedir que me pases un presupuesto para mi implante ¿implante? millonario imposible entonces le digo bueno y una prótesis entonces me pasa el presupuesto de la prótesis me dice 120 mil pesos me pareció bien le dije que sí bueno y se veniste la semana que viene cuando cicatriz te tomo los moldes fui a la semana me toma los moldes y después le vuelvo a preguntar por el precio y me dice 250 mil pesos ¿qué? digo pero si la semana pasada me dijiste que eran 120 150 lo sumo me dijo es que no soy yo resulta que el señor que es el mecánico dental bueno me subió más de 100% en una semana y él yo no tengo la culpa dice y el mecánico dental dice que él no tiene la culpa que cada vez que va al señor que le denme los materiales le sube más de 100% pero yo esta historia ya la conozco porque en este país siempre pasa igual cada vez que hay una crisis que hay inflación el que fabrica algo el que vende algo lo carga 100% y el que viene atrás tiene que pagar pero el que viene atrás también no puede cargar entonces se cubre por si acaso aumenta y así hasta que llegan al último que soy yo el consumidor final y yo no tengo trabajo así que imagínense la bronca que me agarré pero ya estaba ¿qué iba a hacer? sin ese dientito no podía comer bueno ahora tampoco puede porque es así dice tenés que elegir o compras la comida o pagás tus deudas yo tengo muchos receptos soy incoherente como les decía y además soy rebelde pero soy honesta es mi única virtud quizás pero siempre logré mis deudas así que las tengo que pagar como sea y no puedo transmutar mis broncas tampoco ahora yo tengo una inquietud una reflexión que traigo ¿soy yo o es esta sociedad hipócrita incoherente que también pone rótulos y tiene prejuicios o soy yo que soy rebelde porque soy rebelde les confieso que nunca me casé porque no me gusta que me manden que me digan lo que tengo que hacer y en eso creo que salí a mi tía a mi vía china que era la muy chiquita de las hijas de mi abuela y le decían la chinita le quedó la china pero mi tía fue un adelantar mi tía nació en 1923 en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y ante la pobreza en esa época mi abuela viuda emigraron a la capital mi tía cuando llegó a la capital lo primero que hizo fue ir al registro civil porque ella no estaba conforme con su nombre le había puesto mi abuela María Lidia y decía que era un nombre de una mujer antigua que ella quería un nombre moderno entonces fue al registro civil y le dijo acá tengo la de las barroquias pero si me van a sentar en el registro quiero cambiarme el nombre y como te querés llamar le dijeron y dijo Nelly estaba de moda Nelly se puso Nelly se dan cuenta 1930 34 36 mi tía se gestionó su propio nombre a ella le preguntaron como te querés llamar y la tenía clarísima o sea no conozco a nadie que se haya puesto su propio nombre además mi tía como era muy pobre tuvo que salir a buscar trabajo y fue a una fábrica textil no sabía nada de tejidos ni de maquinaria ni de telares pero ella dijo que sabía y mirando iba a aprender y dijo que tenía 20 porque si decía que tenía 14 pensaba que no le iban a tomar y después le traía los documentos mi tía aprendió todo y toda la vida fue obrera textil y es más mi tía donde trabajaba iba al baño cuando necesitaba y las compañías le decían no vayas tanto al baño ¿por qué? decía mi tía porque al patrón no le gusta al patrón no le gusta que yo vaya al baño pero la que tiene que ir al baño soy yo así era en esa época y mi tía con su ejemplo las amigó a todas y después podía venir al baño cuando quería así era de dura la vida en esa época pero mi tía contenta trabajó toda la vida se jubiló de obrera textil mi tía como les decía siento un año solterita y sin aburo por eso digo yo que salía mi tía mi tía Anedi la china tuvo novios pero parece que la traicionaban y ella cuando se daba cuenta se desilusionaba y bueno cortaba pero ella dijo que nunca sufrió ni lloró por un hombre sin embargo mi abuela cuenta contaba que en su patio de iglesinas un enorme patio rodeado de iglesinas mi abuela sabía cuándo se había peleado porque esas plantas de iglesinas empezaban a dar lágrimas daban ramilletes de lágrimas en lugar de ramilletes de flores mi tía transmutaba su dolor su pena y las plantas lloraban bueno mi tía la pasó muy bien ella dice que es feliz que fue feliz toda su vida solita se mantuvo mantuvo la casa de mi abuela a mi abuela y se jubiló con una pequeña jubilación pero dice nunca probé nadie mejor vos solterita una amiga de ella me contó no hace muchos años que a los 80 tuvo su último novio a los 80 que era un señor muy bien millonario un señor muy serio un caballero y que estaba perdidamente enamorado de mi tía ahora mi tía decía que en realidad el señor como era más viejo que ella 85, 90 lo que quería era que lo cuidara pero el hombre insistió y le ofreció casamiento entonces ella le dijo mirá yo no estoy enamorada no importa pero yo sí y vas a estar muy bien y yo tengo muy buen pasar y bla bla y dijo pero si no estoy enamorada nunca me casé porque nunca estuve enamorada para casarse hay que amar mucho una persona para aguantar a los 50 años no para mí no es y el hombre pobre parece que se desilusionó y además mi tía le dijo y menos por interés imagínate si me mantuve toda la vida no dependí nunca de nadie no me voy a casar ahora por interés esta amiga que me contó todo esto dice que cuando va a la casa de mi tía le cuenta a mi tía que este señor no la llamó más por teléfono no fue más y que parece que está ofendida entonces la amiga le dice pero qué tonta que soporta al viejo dice ¿por qué le dijiste que no? mira se ha cargado oh si yo no estoy enamorada bueno llámalo llámalo ella lo llamó por teléfono por la insistencia de la amiga y dice que cuando lo llama a ti en de una mujer entonces mi tía pensó ya me reemplazó ya encontró quien lo cuide porque yo le dije que no quieren que lo cuiden entonces ya estaba a punto de cortarle el teléfono cuando la voz de femenina le dice soy la hija de tal persona y mi papá está muy grave internado en un sanatorio entonces mi tía con la amiga lo va a dar efectivamente estaba ahí y en cuanto la vio otra vez le pidió matrimonio le dijo yo sabés que es cuanto te quiero y además yo no tengo mucha vida así que yo te ofrezco que te cases conmigo que vas a estar muy bien vas a tener tu casa propia porque mi tía me miraba y vas a tener una mejor jubilación y vas a tener auto chofer mi tía le volvió a decir que ella por interés no se casaba si no estaba enamorada ¿por qué? era un asco eso le dijo y bueno se fueron y aunque la amiga le insistía le decía no hubo caso no aceptó después de unos días la amiga me cuenta que va a la casa de la tía y la tía acababa de cortar el teléfono un llamado telefónico era de la hija de este señor que le acababa de comunicar que había partido entonces la amiga le decía viste viste que fuiste es una tonta pero ¿cómo no te casaste? en este momento ya serías una deuda millonaria pero qué asco eso es repugnante haberme casado para esperar que se muriera y no si no lo hice nunca por interés si me quedé solterita y me mantuve a mí misma ¿cómo le iba a decir que sí? y cuentan amigas de mi día con un grande a los ojos y con la mirada desorbitada le dijo además amiga ¿te imaginas? si no se moría ¿qué hacía yo atada para toda la vida a él? o sea mi tía coherente hasta hoy en día fiel a sí misma cualquier cosa menos traicionarse en su pensamiento en su sentimiento en su obrar que es lo que digo yo que somos incoherentes que pensamos una cosa sentimos otra y hacemos otra distinta mi tía es la persona más coherente que conozco una adelantada como mujer en el siglo pasado feminista le quieren poner como sea yo creo que muy evolucionada y yo que no puedo actuar díganme cómo hago para trasputar mis broncas la verdad que este monólogo nos ha hecho pensar nos ha movilizado díganme no tienen todo no encontraron una tía por ahí con esas características no se quedaron con esa sensación de transmutar de cómo voy a hacer catarsis ante una situación y bueno a mí me hizo pensar mucho en todos los aspectos de su monólogo primero porque tengo una tía que conoce mucho que reúne todas las características de su tía después en esa parte donde decís siempre me toca de bruja perdón pero que salen muy bien me invitó a hacer una bonita de teatro con el elenco infantil y me tocó de bruja pero la verdad que lo disfruté un montón hasta me gritaban los chicos de la platea bruja mala para seguir con mi parte yo ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes cuando decimos monólogo ¿qué se les viene a la cabeza? a ver quiero escucharles la voz una sola persona ¿qué más? Tato Bore muy bien ¿por acá? lo que se les venga a la cabeza no tengan miedo a decir Tato Bore muy bien muy bien bueno realmente sí todos decimos monólogo y se nos viene a la mente Tato Bore ¿no es cierto? monólogo justamente significa eso es según la si buscamos en el diccionario monólogo significa soliloquio y acá les cuento lo que me pasó a veces con los alumnos me dijeron ¿es porque una sola persona está hablando como un loco? ¿habla un loco solo? bueno les dije que sí abro debate para más adelante pero está bueno esto de hablar, hablar, hablar y hacer catástasis y ir sacando de adentro y conmoviendo algo y acá claramente este que es un monólogo es la interpretación de un actor dirigido a una audiencia ¿eh? es una interpretación solitaria en el teatro se utiliza para dar a conocer todo o parte de lo que el personaje está sintiendo o pensando y acá los quiero llevar un poquito más el término monólogo tiene su origen en el griego mono significa único lobo discurso como todo lo que viene del teatro mayormente viene de la cultura griega acá tenemos justamente cómo es el origen del monólogo antiguamente ¿no es cierto? en las presentaciones que se hacían en las fiestas de Dionisios los actores eran siempre de a tres ¿eh? y después fueron achicando de a dos de a uno ¿eh? y fueron enriqueciendo ese personaje ese monólogo ¿no es cierto? aún ellos enriqueciendo el diálogo no es que el diálogo enriquece el monólogo sino que el monólogo se enriquece de los diálogos se venía enriquecele el monólogo el monólogo el monólogo